Mami yo quiero un perreo, esta noche se pone bueno Quiero que la ropa termine como siempre en el suelo Quiero hacerte el amor, tu cuerpo me lo pide Con las copas tomamos, dejemos que el champán Controle nuestros cuerpos Luego, luego nos prendemos Con las luces rojas y un reggaeton para iniciar Me pongo en posiciones que nadie te echo jamás Quiero beber, quiero fumar, hacer mil cosas en la cama Borrachos toda la noche, el teléfono que nos torde Ya luego sabremos las ganas que tenemos Un par de locos en la cama, desquitándose sin fin Tienes a todos rogando En el insta solicitando, no me afecta ni con celos ando Y es que a mi, a mi no me importa Yo si quiero puedo andar con miles de otras Pero yo te escojo a ti Perteneces a mi Con las luces rojas y un reggaeton para iniciar Te pongo en posiciones que nadie te echo jamás Quiero beber, quiero fumar, hacer mil cosas en la cama Borrachos toda la noche, el teléfono que nos torde Ya luego sabremos las ganas que tenemos Un par de locos en la cama, desquitándose sin fin ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música Música